Hola amigos, hoy les queremos mostrar una forma de limpiar la plata. Y se necesita para eso, en este caso, en una de las formas, un papel metalizado, que como es magnético, lo vamos a introducir acá, que es la que atrae la suciedad. Y, en este caso, vinagre de manzana, que vamos a poner aquí, así, así, según si es muy pequeño lo que vamos a limpiar. Quiero que vean, este anillo tiene la suciedad más rebelde, porque ha estado guardado, es de plata. Entonces, lo vamos a depositar acá, a ver que lo cubra bien, se ve que lo cubre bien. Lo vamos a poner así, porque es ahí, en esa roseta, donde está más sucio. Entonces, ahora lo vamos a intentar con vinagre. Acá quiero mostrarles, acá tengo una cadena de oro, de plata, pero combinada con oro. Esta es más delicada. Por ejemplo, esta está lavada, siempre la lavo con vinagre. A veces hace falta cepillarla, pero, en este caso, se cepilla solamente, si ustedes tienen una joya así, la plata. Nunca un cepillo, o con vinagre, o otro elemento, sobre el oro. Así que ahora vamos a dejarlo un rato a este anillo, para después ver si ha logrado sacar la suciedad. Ya pasaron 15 minutos, se puede tener mucho más, porque esta, tengan en cuenta que esta es suciedad rebelde, porque este anillo estuvo guardado. Fíjense, a ver, pero como tiene las rosetas, esta es una roseta, es, hay que trabajarla con un cepillo, siempre, cepillo que tenemos por ahí, ya que no usamos, y con cerdas suaves. Así, así. Fíjense. Bueno. ¿La ven? ¿No? Ahí sí, se ve bien. Ahí se ve bien. Quiero mostrarles, vamos a depositar un poquito acá, para después que se seque. Quiero mostrarles, esta pulsera estuvo extraviada en casa, en una cajita, 15 años, y estaba muy malita. Fíjense, todavía ahí ha quedado alguna manchita. Esta, hace un tiempo que la estamos trabajando con vinagre, la hicimos, y con otros productos, que luego les vamos a mostrar cuando la suciedad es rebelde. Esta, no, no la voy, solo la voy a mostrar, a esta joya, porque esta, sí, está en uso, ¿no? Yo la uso bastante, pero se ensucia muy pronto, dos días, un día que ya la haya usado, y después hay que darle un repaso. Pero quise mostrarles esto, porque el oro hace que no lo vamos a cepillar, ni nada. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí pueden ver el anillo, aquí, que está muy limpio, no como estaba. Pero, puedo hacer otro intento, con otro producto, y lo voy a hacer, porque ya le hemos dado el primer toque de limpieza. Tengan en cuenta que estuvo años guardado. Fíjense, el brillo. Acá podemos ver el brillo del anillo, y si les gustó el video, coloquen manito por arriba y suscríbanse al canal. Luego vamos a ver otros métodos para limpiar la plata. Hasta luego, amigos. Hasta luego.